Ven aquí, que quiero hablarte, querida esposa de ayer, como somos dos extraños, voy a tratarte de usted. Tenga cuidado, señora, está perdiendo el marido, poquito a poco y sin ruido, se está quedando sin él. Tenga cuidado, señora, tal vez usted no ha entendido, que un hogar bien construido, depende mucho de usted. Tanto compromiso, tanto ver novelas, que ya las amigas mañana la esperan. No descuide el amor, pues fracasa, y lo toma cualquiera que pasa, no lo obligue a salir a la calle, a buscar lo que no hay en casa. Tanto compromiso, tanto ver novelas, que ya las amigas mañana la esperan. Tanto compromiso, tanto ver novelas, que ya las amigas mañana la esperan. Que sin querer desde ahora, se queda usted sin amor, ha pisoteado mi rosa, perdóneme, perdóneme si me voy.